Viene un tipo tarde y se revoluciona el estudio, gente que sale, gente que entra, gente que no, justamente. Las promotoras, todo. Sí, 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 no, eso fue innecesario me parece, pero sí, interrumpió. No se tiene que lo jazgo. No, 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 el ingreso, el ingreso todo me parece que fue innecesario, pero no, ingreso al fin. Hablamos del campeonato argentino de mayores de rugby que está entrando en su etapa decisiva. Han jugado para cumplir Córdoba en tierras cuyanas, le ganó el equipo de Mendoza por 42 a 34, con dos tries de Miguel Mürer, uno de Aníbal Panceyra Garrido, otro de Federico Salazar, otro de Santiago Tobal y el último de Facundo Boaglio. Otros resultados, Buenos Aires le ganó 18 a 6 a Tucumán, en un partido también para completar, porque ninguno de los dos tiene chances de llegar a la final. Y en otro de los partidos, entre dos aspirantes a enfrentar a Córdoba en el partido decisivo, Salta le ganó a Rosario 19 a 16. Sí, Rosario necesitaba un empate solamente para asegurarse su lugar en el partido cúlmine, pero cayó ante el único equipo que le puede quitar ese lugar. Claro está que tiene que pasar algo complicado, ¿sí? La próxima fecha juegan Rosario y Córdoba, juegan justamente allá en la ciudad de Santa Fecina, mientras que Salta visita a Buenos Aires. Salta tiene que ganarle al equipo de la Urba como visitante y esperar que Córdoba le gane a Rosario en Rosario. Lo segundo no es tan errado, Córdoba puede ganarle a Rosario en Rosario, pero Salta tendría que ganarle a Buenos Aires en Buenos Aires, lo cual ya es un poquito más complicado. Así que posiblemente la final de este campeonato argentino de mayores sea entre Córdoba y Rosario. Digo posiblemente como para no meter la pata y como para que la semana que viene no se mofen de mi persona y digan que soy el Guillermo Nimo del rugby porque no tengo ninguna intención de serlo. Hablamos de la Copa Vodacom, los Pampas XV... La perla blanca y la perla negra. Claro, sí, voy a tener que dar perla blanca y negra. Por lo menos así lo voy a gastar peli. Sí, y no sé si va a quedar muy bien, sobre todo con el Nimo de estas épocas, este Nimo aliado a Fantino. Este Nimo pedetero. Pedetero, exactamente. Los Pampas XV perdieron en su reciente presentación de la Copa Vodacom, en su quinto partido. Cayeron ante el mejor equipo del torneo, el líder invicto. Haciendo 5 victorias para Western Province, 20 a 16 en un partido que había sido luchado, había sido trabado y que Pampas anotó un try sobre el final para meter presión. El try fue ni más ni menos el que Facundo Barrea, el win del Córdoba Athletic. Y los 4 o 5 minutos finales fueron de pura presión frente al ingol de Western Province, pero algunos errores en las decisiones finales privaron a los Pampas de conseguir la victoria. El propio Barrea y Lisandro Gómez López fueron titulares, mientras que Genaro Fecia ingresó a los 15 minutos del primer tiempo por la lesión de Rodrigo Báez, otra tercera línea. Hay que decir que Germán Araos, el propio Báez y Ramiro Moyano van a regresar al país para recuperarse de sendas lesiones, por lo cual se perderán el resto de la Copa Vodacom. Hay que recordar que solamente se sumará Martín García Veiga, uno de los jugadores que se había sumado al plantel la semana anterior, que estaba expectante para ver si podía cubrir algún otro lugar por lesión. El jugador de Buenos Aires Cricket y Rugby Club tendrá finalmente su lugar en la lista del equipo de Daniel Urcade y de Mauricio Reggiardo. Yendo al torneo preparación, las finales del torneo preparación de la Unión Cordobesa de Rugby, la final de la Copa de Bronce va a ser entre Tala y La Tablada, la de Plata va a ser entre Córdoba, Rugby y San Martín, y la final del Oro va a ser entre Jockey de Villa María y Palermo Bajo. Finalizamos con el seleccionado de menores de 20 años, los pumistas que están haciendo una gira por Sudáfrica previa al Mundial de la Categoría. Cayeron en su primera presentación ante los Baby Box, el seleccionado juvenil de los Spring Box, por 51-19, y jugaron hoy ante un combinado B de Sudáfrica, Sudáfrica 15, y empataron 23-23. La semana que viene mucha más información de lo que deje el rugby en el ámbito local, nacional e internacional, como siempre acá en Punto Final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!